Buenas tardes con todos los asistentes y bienvenidos a la primera ponencia de la CEMBIAL 2020. Organizada por la Asociación de Transporte, Carreteras y Desarrollo Urbano, Vías PUC. Tanto yo como el equipo de encargados nos encontramos muy felices y agradecidos con ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares a través de esta plataforma. Mi nombre es Marcos Santibáñez, soy miembro de Vías PUC y los acompañaré como presentador el día de hoy. Continuando con nuestra programación, me toca presentar la ponencia del día de hoy, que lleva como título Reinventando la ciudad en un mundo post-COVID. Se encuentra a cargo del ingeniero Adrián Fernández Carrasco, que nos acompaña desde España. Es ingeniero técnico de obras públicas, especialista en transportes y servicios urbanos, máster en movilidad y seguridad vial. Desde el 2009, ha trabajado en proyectos de diseño viario, de movilidad urbana y de transporte al trabajo. Además de su labor profesional, Adrián es una activista de la movilidad sostenible a través del portal web comobilidad.net, donde ha realizado divulgación de incidencia política en la ciudad de Madrid. Actualmente, trabaja como responsable de la campaña de movilidad en Greenpeace, España, liderando proyectos para descarbonizar el transporte y conseguir ciudades alineadas con los objetivos climáticos. Y empezamos. Muchas gracias por su atención y le doy pase al ingeniero Adrián. Adelante, Adrián. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, es un placer y un honor el poder abrir estas jornadas de Semvial y agradecer a todo el equipo de Vías, el que ha contado con nuestras experiencias de Greenpeace para contar lo que estamos haciendo en ciudades. Me van a permitir que comparta la pantalla porque tengo material gráfico que poder mostrarles. A ver, creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Vale. Bueno, el título de la ponencia, en efecto, es Reinventando la ciudad en un mundo post-COVID. No es una charla que vaya dirigida hacia un proyecto concreto y, de hecho, estamos en un momento de plena incertidumbre. Tampoco tenemos todas las respuestas a cómo se está comportando la movilidad hoy en día. Hemos pasado unos meses totalmente inauditos en cómo se ha comportado el transporte en las ciudades, el transporte internacional incluso, y cómo nos estamos comportando incluso a las personas. Creo que ninguna persona es capaz de pronosticar lo que iba a suceder. Y, por tanto, el panorama que se abre hacia ahora es de observación y de experimentación para intentar adaptar la sociedad. Y, por qué no, aprovechar esa capacidad de cambio que estamos teniendo frente al mundo rígido que conocíamos anteriormente, en el que cada paso costaba un mundo, aprovechar esta capacidad de cambio para corregir aspectos de nuestras ciudades que no estaban funcionando bien, que no eran equitativos para todas las personas y, bueno, pues limar desigualdades que teníamos en la sociedad y que este momento de reconstrucción o de reinvención que nosotros llamamos sirva también no solo para recuperar la situación anterior, sino, por qué no, para mejorar aquellos aspectos que no estaban funcionando correctamente. Y así es como quiero plantear esta ponencia de hoy, como un recorrido por la historia reciente, por este último año, qué es lo que desde España hemos podido observar, qué es lo que ha sucedido y, sobre todo, qué ejemplos y qué ciudades han liderado esa vanguardia con medidas concretas, con ejemplos concretos que veremos a continuación, medidas que han revolucionado, en cierta medida, el espacio público. En cualquier caso, sí que me gustaría empezar con una foto fija de dónde estábamos hace justo un año. Parece que ha pasado muchísimo tiempo, muchas de las cosas que voy a contar a continuación van a parecer muy lejanas en el tiempo, pero en apenas diciembre de 2019 el mundo estaba en una situación muy distinta. Estamos en un mundo donde los modos de transporte sostenibles, el transporte público, la bicicleta y el peatón, en España estaban incrementando su uso. Y esto era algo positivo porque se alineaba con los objetivos de reducción de emisiones que teníamos, que teníamos, pero no tenía la ambición suficiente. Y no tenía esa ambición porque crecía el nivel de uso de los modos sostenibles, pero en un contexto en el que toda la movilidad crecía en general. Cada vez se viajaba más en avión, cada vez se utilizaba más el coche. Había un crecimiento generalizado ligado a la actividad económica. Había muchísimo más turismo y cada año esto iba creciendo poquito a poco. Crecía tanto la movilidad urbana como la larga distancia. Incluso en las ciudades, las ciudades estaban creciendo, estaban atrayendo cada vez más población y por tanto los desplazamientos cada vez estaban siendo más largos. También estábamos viviendo en España una renovación del parque automovilístico después de unos años duros de crisis económica donde casi nadie podía comprarse un coche y entonces eso envejeció mucho el parque y trajo problemas graves de emisiones. Estábamos viendo un momento en el que la gente empezaba a interesarse y además a interesarse por comprar modelos mucho más ecológicos. Esto desde Greenpeace para nosotros era bastante novedoso de que la gente no solo miraba el precio ni la comodidad ni la potencia del motor, sino que se preocupaba de que el coche fuera menos contaminante y ahora veremos por qué sucedía eso. Y a nivel de diseño urbano, de diseño de las calles, sí que se empezaban a ver algunas medidas de recuperación de espacio para el peatón, pero bastante tímidas. Empiezo por ese crecimiento económico que decíamos de la movilidad, tanto en larga distancia. Aquí al principio vemos lo que era la aviación en el último año en España. Todas las aerolíneas estaban registrando subida del número de viajeros. A ninguna le iba mal. Todas estaban batiendo los viajeros de año anterior y como vemos el crecimiento del tráfico en los aeropuertos nacionales iba constantemente en aumento. Y ya se estaban planificando ampliaciones de aeropuertos. Algunos de ellos, como Barcelona, estaban al límite de su capacidad y parecía que no había una perspectiva de que esto fuera de crecer. Y lo mismo sucedía en el transporte urbano. En la gráfica de la derecha podemos ver la historia de Metro de Madrid, que el año pasado cumplió su centenario y se quedó a un pasito a menos de 10.000 usuarios de su récord de 2007. A partir de 2007, en España, como en otros muchos países, sufrimos una crisis económica que trajo bastante desempleo y eso ocasionó una pérdida de los viajeros en transporte público debido a esa bajada de la movilidad laboral. Pero estábamos en una plena recuperación y probablemente 2020 iba a ser el año en el que Metro de Madrid batiera el récord de viajeros registrados a lo largo de todo un curso. Como podemos imaginar, esto finalmente ha estado muy lejos de ser así. También les hablaba de que había pequeñas, en 2019 había pequeñas iniciativas de recuperación del espacio público. Tenemos ciudades como Barcelona, que estaba apostando por un modelo en el que los cruces de las calles entre las distintas cuadras aleatoriamente se estaban recuperando como espacios peatonales mediante urbanismo táctico. Tenemos el ejemplo de Valencia también, que era una ciudad muy hostil para la bicicleta y que en apenas tres años desarrolló una red ciclista que ayudó a disparar el uso de la bici, una ciudad que además es muy propicia. Pontevedera es una ciudad bastante pequeñita, está en el norte, en Galicia, pero llama mucho la atención porque ha sido calificada como la ciudad más segura de Europa en materia de seguridad vial. Lleva, creo que una década, sin registrar muertes por atropellos, con una política de reducción de espacio al automóvil y priorización del peatón a todo el casco urbano. Pero esto no pasaba en todos los sitios y en algún caso incluso tuvo un efecto rebote, porque muchas de estas intervenciones al principio eran difíciles de ejecutar, tenían mucho rechazo de la gente que utilizaba su auto y no quería perder ese privilegio de poder aparcar en la puerta de casa o poder circular por calles que en su mayoría están dedicadas al automóvil. Y en el caso de Madrid, por ejemplo, se convirtió en un arma de lucha política. El caso que ven en la fotografía es de una peatonalización de 50 metros de calle que se convirtió en el símbolo de los defensores del coche y de hecho en cuanto cambió el alcalde, los que ven en la foto son el alcalde, que lo primero que hizo nada más tomar el control de la ciudad, su primera decisión fue levantar esa peatonalización de los 50 metros de calle y devolver ese espacio al coche. O sea, hasta qué punto medidas blandas de urbanismo táctico se convierten en caballos de batalla y en auténticas luchas ideológicas por la forma de concebir las ciudades. Y lamentablemente, pues en algunos casos no siempre vamos hacia adelante, sino que podemos ir hacia atrás. En 2019 también estábamos hablando todo el rato de crisis climática. Hace justo un año, pues estaba Greta Thunberg volviendo en barco, corriendo desde Estados Unidos hasta España, porque debido a los conflictos que hubo en Chile, la cumbre del clima, la COP25, cambió rápidamente de ubicación y la cogimos en Madrid. A nosotros nos pilló, evidentemente, nos pilló totalmente fuera de sitio y tuvimos que organizarnos muy rápido para poder hacer esa labor de lobby, y esa labor de defensa climática. Pero había sido un año en el que muchísimos movimientos de juventud se estaban movilizando por exigiendo una reducción de emisiones que parecía que no llegaba desde los gobiernos y que los efectos de la crisis climática además estaban siendo visibles. Aparecen ahí los incendios de la Amazonía, como los incendios que hubo en Rusia, los que hemos tenido más reciente en California, los récords de temperaturas y esas emisiones de CO2 que hasta el año pasado no paraban de subir sin importar cuáles fueran los objetivos fijados. Había una total dependencia de los combustibles fósiles y ese aumento de la movilidad contribuía a un aumento de las emisiones. Y por último, el aspecto que más me atañe a mi trabajo en Greenpeace en España, que es el de la calidad del aire y la polución, les hablaba antes de que por qué la gente se fijaba en la contaminación del auto que se compraban y era porque en España empezaba a haber medidas de restricción al tráfico ligadas a la categoría del vehículo. Se repartieron unos adhesivos para colocar en el cristal con colores, con un código de colores, en función de la contaminación del vehículo y cuando ibas a comprar un auto, la gente quería uno de los vehículos, sobre todo los secos, que eran los que no tenían ningún tipo de restricción. Pero igualmente algunas de esas medidas también fueron vistas como un elemento que cortaba la libertad y hubo quien exigió su retirada. Y bueno, la foto que ven a la derecha era una protesta que hicimos, una protesta pacífica, en la cual el día que el ayuntamiento decidió retirar su zona de bajas emisiones, nos encadenamos para cortar el tránsito y de hecho pocos días después el juzgado nos dio la razón y hubo que restituir por ley aquella zona de bajas emisiones porque se había retirado de una forma no conforme a la ley. Y los jueces decidieron que el derecho a la salud de las personas de respirar un aire limpio estaba por encima al derecho a asistir en auto al centro de la ciudad. Esto que parece una obviedad, pues a nivel judicial desde luego yo creo que era la primera vez que se veía una sentencia en esta materia. Estas eran las prioridades, hablábamos de cambio climático, de recuperación del espacio público, de crecimiento económico, de contaminación y entonces en marzo llegó el confinamiento de una forma bastante brusca. En febrero teníamos noticias de que en Italia estaba empezando a haber contagios, en España pues algún visitante que venía de Italia pues también traía algún contagio, pero estaba controlado. Pero durante el mes de marzo, día tras día, las cifras se estaban disparando y en apenas una semana pasamos de estar todos trabajando, viendo el cine, yendo al fútbol, teniendo reuniones, o sea, teníamos una vida totalmente normal. En apenas cinco días pasamos a un confinamiento estricto con la paralización de toda la actividad que no fuera esencial. Todos los trabajos susceptibles de trabajar desde casa se trasladaron a casa, las escuelas cerraron y han permanecido cerradas durante más de seis meses. Hoteles, restauración, espectáculos totalmente cerrados y aparece una fecha muy concreta que es el 14 de marzo, que es cuando se decreta el estado de alarma. Es decir, es el primer estado de restricción de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de movimiento, que es a lo que viene esta charla. O sea, por primera vez en 40 años de democracia, en España se restituía la libertad de movimiento y además de una forma bastante traumática. Es decir, no es ya solo no poder cambiar de municipio o no poder cambiar de barrio, sino que era un estado de alarma de confinamiento masivo y nadie podía salir de casa. Muy curioso porque la foto de la primera portada es el municipio de Igualada, que fue el primer municipio cerca de Barcelona, fue el primer municipio que tuvo una restricción a la movilidad y en aquella semana se pensaba que iba a haber restricciones sueltas por municipios en función de su grado de incidencia. Pero el disparo de contagios fue tan repentino que pasamos de cerrar un único municipio a cerrar todo el país. No hubo estados intermedios. Prácticamente fue de la noche a la mañana nos despertamos y nos dimos cuenta que no podíamos salir de casa. Y entonces empezamos a hacer vida en casa. La ciudad dejó de ser el espacio que habíamos concebido de intercambio y de convivencia y la convivencia pasó a ser el balcón. Es el único espacio social que podíamos permitirnos aparte de alguna excepción como cosas evidentes como ir a la compra que ahora mencionaremos. Entonces eso a nivel de movilidad fue totalmente inaudito. y lo podemos ver con cifras. Estas son dos gráficas con los datos de tráfico en la M30. La M30 es el anillo que rodea la ciudad de Madrid. Es la principal autopista de circunvalación. Como pueden imaginar pues está bastante atascada normalmente. Suele registrar un millón y medio de vehículos al día. La semana previa cuando empezó a hablarse ya del virus y algunas personas dejaron de moverse vemos que había un escalonamiento hacia abajo hasta que llega ese 14 de marzo y estalla el estado de alarma y la movilidad baja en picado hasta registrar unos niveles siete veces inferiores a los que habría un día normal. Y después empezó una recuperación paulatina en función de cómo iban recuperándose los diferentes niveles de libertad de movimiento. Siempre con esos bajones de fin de semana. Hay como varios escalones por ejemplo de mayo a junio hay un escalón en el cual parece que todo sube bastante sobre todo sábados y domingos eso está referido también a las diferentes fases de desescalada que tuvimos a nivel normativo pero sobre todo el bajón en marzo y así se mantenía un uso mínimo del coche porque bueno porque había reparto de mercancías los pedidos por internet y los repartos a domicilio subieron bastante y por tanto seguía habiendo movimiento en las carreteras donde sí que no hubo movimiento es en la gráfica de la derecha cuando analizamos cómo se comportó el transporte público. Vemos que durante la primera quincena de marzo pues los niveles estaban muy próximos a los de las líneas discontinuas que evidentemente los sábados y los domingos se reducían y los días laborables volvían a día a los niveles normales. En esa semana previa cuando empieza a haber cierta inquietud cada día iba bajando el número de viajeros y cuando llega el 14 de marzo el número se desploma hasta que casi casi es imperceptible en la gráfica ese domingo 22 de marzo casi no podíamos percibir si había viajeros. Sin embargo el transporte público siguió funcionando prácticamente con los mismos niveles porque había que mantener la máxima distancia posible porque había determinadas personas que tenían que moverse. Aquí se ve el primer efecto además que es que bien sea por el miedo al contagio o bien sea porque ya no había atascos y porque era fácil moverse en coche se podía aparcar gratis en la calle porque se levantó el estacionamiento regulado quien tenía que utilizar quien tenía que desplazarse para ir a trabajar porque trabajaban en hospitales en fábricas quien pudiera hacerlo en su auto pasó inmediatamente a utilizar su auto y dejó el transporte público con lo cual dentro de la bajada general de movilidad la primera conclusión es que hubo un desplazamiento de gente que bueno ante unas condiciones ideales prácticamente de anuncio de televisión ibas por la autopista no había absolutamente nadie tenías todas las calles para ti y ese miedo al contagio sobre todo en estas primeras fases quien podía conducir pues se iba a conducir su auto aún así toda esta bajada de movilidad tuvo un efecto inmediato que a mí me trajo loco porque no hacía más que recibir llamadas de la prensa preguntándome cómo era posible que en ciudades como Barcelona se pudiera ver toda la ciudad sin una sola capa de smog sin una sola capa de humo esto son valores de contaminación nunca registrados desde que tenemos las estaciones de medición y tiene sensaciones contrapuestas desde mi punto de vista como responsable de campaña se veía como una noticia positiva y los medios de comunicación lo vendían como algo positivo miren se puede respirar la gente lo notaba decía yo puedo respirar no tengo he perdido el asma he perdido la sensación de ahogo que tenía en la ciudad y estoy respirando mucho mejor pero esto planteaba una disyuntiva y era como hace falta restringir de verdad tenemos que llegar a restringir la libertad de todas las personas y que todo el mundo se encierre en casa para poder disfrutar algo tan básico como un aire limpio porque es un esfuerzo que yo creo que nadie está dispuesto a pagar a tener que limitar su actividad y tener que sufrir tanto como han sufrido muchas personas en este confinamiento que fueron 15 días y al final se extendió durante meses que muchas personas dirían que no vale la pena ese esfuerzo para conseguir un aire limpio por otra parte otra enseñanza que nos trajo y que para mí me vino bastante bien tengo que decir es que había mucha discusión sobre por qué había contaminación en las ciudades y desde ciertos sectores con tal de no culpar al automóvil se culpaba se buscaban excusas pues son las calefacciones o son las hogueras que quema el carbón a la gente le encantaba culpar de la contaminación a las calderas de carbón porque como casi no quedan calderas de carbón son casi todas de gas natural de gasoil eléctricas pues como nadie tiene caldera de carbón pues parece que es culpa de otra persona y todavía nos dicen no es que la culpa es del carbón y es como no señores los estudios científicos dejan muy claro que en las grandes ciudades europeas la principal fuente de contaminación está en el tráfico rodado porque es muy sencillo tenemos millones de vehículos todos los días pasando por las puertas de nuestras casas emitiendo gases tóxicos y en el momento esto se vio muy claro en el momento en que paró la movilidad la gente seguía en sus casas seguía encendiendo sus cocinas seguía encendiendo sus calderas seguía teniendo calefacción de hecho más que nunca si es por eso seguíamos estábamos consumiendo en casa más que nunca pero la contaminación bajó porque dejamos de movernos y al dejar de movernos en auto y al dejar de movernos tampoco verán muchos barcos evidentemente esos cruceros gigantes que suelen atracar en Barcelona tampoco estaban la contaminación registró unos valores nunca vistos aquí tenemos esos valores enero y febrero estábamos registrando tanto en Madrid y en Barcelona muy cerca estábamos registrando valores que superaban el límite legal que marca la Organización Mundial de la Salud que es algo que pasa evidentemente en muchos lugares en América Latina es una constante también pero que bueno en nuestro caso pues tenemos una directiva de la Unión Europea en la cual el Estado español está obligado por ley a que los niveles a menos las barras grises estén por debajo de la línea verde que es el límite que marca la OMS y esto no estaba sucediendo en cuanto a estallar el confinamiento los niveles descendieron bruscamente y registramos los mejores niveles nunca vistos al menos en dióxido de nitrógeno que es un componente que sale principalmente de los motores diésel que como saben pues en Europa tiene muchísima presencia el diésel en toda la automoción al mismo tiempo estábamos viendo una curiosa vinculación de que cada vez más estudios estaban vinculando la contaminación del aire con la letalidad del COVID sobre todo por el daño que hacía a las personas que habían vivido en espacios contaminados tenían su sistema respiratorio más dañado y por tanto la capacidad del virus para hacer daño era mayor esto evidentemente no se arregla con dos meses de confinamiento y ya hemos arreglado el aire en las ciudades igual que desaparece yo no me cansaba de advertir que igual que desaparecía si volvemos a utilizar el auto de forma masiva los niveles de contaminación volverán a subir o sea no podemos pensar que por hacer un pequeño parón esto se ha arreglado pero ensayos no ya ensayos como los que veíamos estos están medidos a nivel de suelo pero incluso ensayos a satélite se ve muy marcada esa diferencia por ejemplo en la ciudad de Valencia entre la semana antes del confinamiento y la semana de después el cambio es evidente otro aspecto que decíamos se podía salir si solo se podía salir a comprar y aquí tuvimos una curiosidad que en el momento en que claro no puedes salir de casa y tienes que minimizar tu exposición vas a comprar al sitio que tengas más cerca y en muchos barrios pues los supermercados de proximidad serán pocos y el modelo de gran centro comercial en las afueras del mall y el megacentro no fue efectivo en esta ocasión porque la gente no podía coger el coche de París a comprar un mall y tenía que ir al supermercado de su barrio entonces esta escena fue muy frecuente todo el confinamiento yo llegué a estar dos horas de espera hasta que pude entrar a un supermercado a comprar pero curiosamente no hubo problemas de abastecimiento salvo casos muy puntuales como como la levadura o la harina porque la gente empezó a hacer pan en casa pero en general no hubo problemas de abastecimiento y toda la cadena de alimentación funcionó de forma bastante robusta y todo el mundo que quiso comprar pudo comprar y pudo alimentarse no hubo problemas en una situación tan extrema desde luego que por lo menos necesidades básicas como la alimentación estaban mantenidas otro servicio esencial era el transporte colectivo ya decíamos que se había mantenido el servicio aunque no hubiera viajeros aunque los propios autobuses indicasen en sus rótulos quédense en casa seguía funcionando con unos aforos muy reducidos o sea en Madrid al principio se admitían solo 20 viajeros por autobús cuando normalmente caben 100 después amplió 34 y ahora lo tenemos como a 58 que es como los dos tercios de su capacidad total y esto conllevó un problema y los enormes costos de operación es decir no estamos moviendo viajeros no están recaudando nada por el boleto pero los conductores siguen cobrando y los autobuses siguen moviendo y con unos costes de explotación elevados y la situación que tenemos es que ahora mismo las empresas de transporte están en una situación de práctica bancarrota lo que pasa es que están recibiendo pues una financiación a base de créditos del estado para seguir funcionando pero esta situación no se puede demorar mucho más y tenemos que buscar un escenario para mantener un servicio que ya digo se consideró esencial incluso cuando no había viajeros pero los pocos que había eran enfermeros de hospitales eran limpiadores o limpiadoras era gente que tenía que ir a trabajar precisamente para intentar contener la pandemia eran los más importantes de todos pasamos ya a la tercera fase a partir del 27 de abril es un día que tengo grabado a fuego porque fue el primer día que pude salir a la calle a pasear con mi hija se empezó a permitir los paseos de una hora diaria se hizo una normativa algo compleja ahora veremos cómo y se podía dar pequeños paseos en el barrio no podías ir más lejos de un kilómetro no podías salir de tu municipio y se empezó a recuperar la actividad no esencial empezó a abrir la restauración los bares con mucha precaución todavía con mucho miedo los hoteles empezaba a haber una tímida recuperación del turismo y empezaron al momento en que empezaba a salir la gente a la calle empezaron a pasar cosas y ahora es cuando se vuelve interesante la ponencia ya dejo atrás el momento dramático del confinamiento y ahora empezamos a ver de verdad qué hicieron las ciudades empezaron a recuperarse las calles las llamabas a la ventana y ya veías gente y no solo la gente que iba al supermercado empezabas a ver niños y niñas empezabas a ver ancianos que salían a dar paseos y estas fueron las fotos más amables gente que se pudo sin llegar a reunirse porque no se permitían las reuniones pero podíamos empezar a por lo menos a saludar al abuelo por la ventana a dar pequeños paseos y sin embargo muchas ciudades cerraron los parques los precintaron con esas vallas porque decían que eran puntos de contagio y no se podía ir a los parques esto todavía sigue ocurriendo a día de hoy y para mí es verdaderamente inexplicable que en una situación en la que la gente necesita salir al exterior estés coartando la capacidad de hacer uso del espacio público estas son las normas a las que hacía referencia mi opinión fueron demasiado complejas y al final tampoco nadie las vigilaba pero tenías como unas franjas horarias en función de tu perfil para no coincidir la gente mayor con los niños era ciertamente complejo y esas fases 0, 1, 2 y 3 que coinciden si recordamos con aquella gráfica de la autopista donde iba habiendo escalonamientos hacia arriba según si iban permitiendo cada vez más actividades iba recuperándose poco a poco el nivel de movilidad ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ahora veremos en qué situación estamos ahora pero ya digo estas normas eran muy complejas y tampoco hace falta que las veamos ahora lo que sí que nos dimos cuenta y esto es en el momento en que la gente empezó a salir después de dos meses encerrados en casa era que hacía falta más espacio era que el espacio público estaba muy mal repartido y mucha gente se dio cuenta en este momento de que no era normal de que si había menos tránsito de automóviles pero todo el mundo quería salir a pasear o con las bicicletas o con las patinetas aquí fallaba algo es cierto que estas fotos pues al estar tomadas así como con el tiro largo parece que la gente está muy apelotonada están muy cercas unos de otros nada más lejos de la realidad en general la gente se comporta mantiene las distancias de seguridad llevan mascarilla aunque aquí no se ve mucho con mascarilla pero en general es obligatorio el uso de cubrebocas en la calle pero había una enorme falta de espacio y se producían situaciones un tanto extrañas por ejemplo como los parques estaban cerrados había que ir por las aceras que eran mucho más estrechas y a veces tenías que pasar cerca de alguien y evidentemente había miedo incluso puedo ponerles un vídeo muy interesante una situación que se dio en el parque del retiro es el parque más grande de Madrid el parque central estaba cerrado y la gente salió a pasear en el perímetro del parque y lo que sucedió es que como no cabían por la acera la gente empezó a caminar por la calzada con el tráfico abierto pero empezó a haber un fenómeno de invasión de la calzada por parte de los peatones porque el parque estaba cerrado está totalmente la verja cerrada y no se podía caminar por la acera con seguridad es bastante descriptivo la situación que vivimos en aquel momento en el que se pudo empezar a salir voy a intentar recuperar mi presentación no sé dónde la he dejado aquí está y cuando cuando las entidades locales se dieron cuenta de lo que estaba pasando empezaron a tomar medidas y aquí se tomaron muchas medidas pero yo distingo dos grandes bloques unos ayuntamientos que optaron por cambios estructurales físicos cambiaron las calles de forma rápida con pintura modificaron el espacio unos cambios permanentes y con una perspectiva de que esos cambios se consolidasen a futuro para que cambiaran los hábitos de movilidad de las personas y otras ciudades que optaron por un modelo más parecido al de las ciclovías de bueno pues los domingos y los días los días festivos pues cerramos las grandes avenidas para que la gente salga a pasear pero los días laborables vuelven a circular los coches es una especie de un modelo más lúdico festivo que tampoco me parece mal en el sentido de que si las avenidas no tienen siempre la misma demanda de tránsito vehicular porque siempre tenemos que dimensionarlas como si fuera eternamente hora punta pues si varios días a la semana podemos utilizarlas para otros usos vamos a dar esa flexibilidad al espacio pero yo digo que son dos modelos bastante contrapuestos nosotros hicimos un mapeo de todo el país desde Greenpeace diferenciando que ciudades habían tomado esas medidas temporales y que ciudades estaban optando por esas medidas fijas que desde mi punto de vista de verdad incentivaban a un cambio en la movilidad y muchos ayuntamientos de hecho aprovecharon las circunstancias para incorporar cambios que de otra forma hubieran sido impopulares como veíamos con el caso aquel de las macetas de Madrid estos cambios permanentes pues ¿qué modelos teníamos? el primero urgente ampliar las aceras no puede ser que la gente tenga que bajarse a la calzada porque no tiene espacio para caminar y empezamos a ver esas aceras ampliadas en Barcelona en Vitoria a veces con unas simples vallas de plástico en New Jersey ya ganábamos el espacio suficiente para una calzada que no tenía la demanda de tráfico que teníamos antes incluso el modelo de Gijón me parece muy interesante que es que una calle de dos plataformas reservaron una entera para el peatón y trasladaron el carril ciclista a la otra plataforma con el fin de tener una gran explanada donde la gente pudiera caminar el mismo problema teníamos con las vías ciclistas pero hubo una explosión ciclista en muchas ciudades de Europa Berlín Milán París Londres Bruselas empezaron a dibujar carriles bici a una velocidad de espanto intentando potenciar la bicicleta como un modo de transporte muy seguro frente al contagio que no tenía los miedos o las reticencias del transporte público y a su vez ganando espacio al coche en España ese boom no fue tal salvo en algunos casos muy concretos pues Barcelona hizo algunos carriles bici aunque ya tienen la red bastante extensa Valladolid que es una ciudad del centro de Castilla hizo también medidas bastante valientes aunque la gente que está en este atasco se queja pero en el fondo no son más de 20 coches de verdad aunque parezcan muchos no ha sido para tanto Pamplona también aprovechó para ejecutar algunas tareas pendientes y Madrid pues ya vemos que lo intentó pero intentó con pintura pero al no utilizar separadores físicos fueron rápidamente invadidos y de hecho mañana justo tenemos una manifestación para una bicicletada para reivindicar espacios ciclistas seguros también se aprovechó para dotar de más carriles bus en el sentido de que si tenemos si reducimos el aforo del autobús a un tercio y mantenemos la oferta en el momento que la demanda empieza a subir no vamos a tener oferta suficiente la única manera de aumentar la oferta ya no podíamos sacar los autobuses estaban todos los autobuses posibles en la calle la única manera es hacer que estos circulasen más rápido y por tanto su capacidad de movimiento de viajeros fuera mayor y su ocupación se mantuviera en esos niveles de aforo reducido entonces se hicieron intervenciones rápidas Barcelona aprovechó incluso para incorporar barreras y evitar la invasión Valladolid nuevamente es un ejemplo y en Madrid pues también se pintaron carriles bici y en esta ocasión carriles bus en esta ocasión a diferencia de esas vías ciclistas estos carriles bus parece que sí que están siendo respetados y tienen bastante posibilidad de que permanezcan a futuro pero ya digo que esto hay medidas que son percibidas con un cambio de modelo esta foto es muy impresionante es la vía principal de Madrid el paseo de la castellana cerrado un domingo y atestado de peatones pero al día siguiente un lunes volvía a estar igual hasta qué punto estamos hablando de un cambio de modelo hasta qué punto estamos hablando de una circunstancia festiva que en muchos casos ya se ha deshecho o sea ya no están esas medidas temporales en muchos casos ya nos están tomando y nos están cerrando las calles nos están abriendo al peatón las calles que se abrían antes y llegamos entonces al momento en el que estamos a día de hoy es decir estamos en un momento de incertidumbre los contagios no terminan de descender tampoco ascienden pero estamos soportando unas 300 muertes diarias identificadas por COVID y hemos caído en la melancolía de la costumbre igual que sucede con los accidentes de tránsito que dicen hoy se han muerto 10 personas atropelladas y la gente como que se encoge de hombros y se pregunta qué se le va a hacer tenemos las compañías de transporte público en bancarrota la movilidad a larga distancia sigue parada y estamos viendo cómo se están comportando diferentes modos de transporte en esta situación esta es la movilidad total del país en el conjunto de todas sus provincias hubo una recuperación en verano superando incluso los niveles de febrero por la movilidad turística y nuevamente hemos tenido un descenso y ahora mismo oscila el 80% de movilidad dentro de la provincia de movilidad metropolitana y el 60% interprovincial que en muchos casos está restringida por ley valores respecto a febrero que sería el valor de referencia estamos todavía con una movilidad bastante por debajo de los valores que podríamos considerar prepandemia pero no todos los modos de transporte se han recuperado igual a día de hoy si comparamos el número la demanda de viajeros respecto a hace un año los valores del coche están al 90% es decir casi ha alcanzado los niveles prepandemia pero todavía no los ha superado mientras que el transporte colectivo apenas roza el 50% nuevamente estamos percibiendo de que hay gente que antes utilizaba el autobús o el metro y está intentando utilizar el coche primero porque hay menos congestión y luego porque sigue habiendo un miedo al contagio aunque no se han detectado brotes de contagio en el transporte público y se están cumpliendo los aforos la ventilación y se considera un modo seguro sigue habiendo cierta sensación de de inseguridad no justificada por parte de de las personas usuarias en la larga distancia que sería la parte de la derecha el tren de larga distancia de alta velocidad apenas roza el 25% y la aviación evidentemente el gran danificado no llega ni siquiera al 20% de la demanda previa esto ha llevado a que a situaciones extrañas por ejemplo este verano que sí que hubo bastante movimiento entre provincias Renfe hizo unos recortes brutales y en ocasiones era difícil encontrar un tren o los trenes iban bastante más llenos de lo que deberían y sin embargo el gobierno se dio mucha urgencia en dar dinero público a las aerolíneas para que no quebrasen y no a los ferrocarriles para que pusieran más trenes y por eso hicimos esa protesta en la estación central de Madrid pidiendo al ministro de transportes que para luchar para la crisis climática faltan aviones faltan trenes y sobraban aviones a día de hoy siguen faltando trenes y aviones no sobran pero lo que sí que está habiendo es mucho rescate con dinero público sin condiciones climáticas que es lo que nosotros protestamos nosotros queremos mantener los puestos de trabajo de la aviación no queremos que nadie se quede en la calle por no poder trabajar en el sector aéreo pero si se va a dedicar dinero público a la aviación tiene que ser con ciertas condiciones climáticas como las que ha interpuesto Francia o Alemania en el caso de España se está dando muchísimo dinero sin cuestionarse cómo va a asumir el sector de la aviación la transición hacia los objetivos del clima y aquí es donde nosotros ya estamos trabajando en una campaña de reinventar la ciudad que es el título de la ponencia en el cual enfocamos esta recuperación y hacia dónde deberían ir estos fondos en una serie de sectores en el sector del espacio público sector del consumo de la alimentación la movilidad la energía para no depender de energías fósiles y la participación ciudadana y en el caso de la movilidad pues bueno esto es un resumen de casi todo que hemos visto es decir nosotros desde Greenpeace demandamos a las entidades locales que aumenten la superficie peatonal que habiliten más vías ciclistas que habiliten espacios de proximidad en todos los barrios y no únicamente en el paseo central los domingos sino que todos los barrios tengan esos espacios donde poder caminar con seguridad más carriles bus sistemas inteligentes de transporte y esas medidas provisionales que hemos visto en varias ciudades de ampliar aceras y demás que se evalúen y que se estudie si es posible consolidar a futuro para consolidar también un cambio de modelo que reduzca la dependencia del automóvil y también realizar análisis de impacto de género que nos parece bastante interesante como esta pandemia ha afectado de manera desigual a clases sociales y también de manera desigual por género especialmente por las tareas de cuidados que tienen que asumir las mujeres y que han sido esenciales y muchas veces no valoradas durante esta pandemia el caso más claro es se cerraron las escuelas y las personas tuvieron que teletrabajar de casa pero muchísimas mujeres tenían que teletrabajar y a la vez cuidar de los niños que no podían ir a la escuela y eso ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres y se ha podido percibir con cifras y dentro de esas demandas que hemos trasladado a las ciudades a ese mapita de ciudades que veíamos anteriormente pues el pasado día 31 con motivo del día mundial de las ciudades de la ONU hicimos una serie de reivindicaciones en diferentes lugares de todo el planeta no solo en España también estuvimos en ciudades de Latinoamérica estuvimos en Bogotá estuvimos en Italia estuvimos en Ciudad de México y me van a permitir que les ponga un pequeño video que resume en un minutito todo lo que lo que hicimos en hace apenas dos semanas eso es un aparcamiento en frente de un colegio que decidimos recuperar ese espacio para para el centro escolar entramos dentro del aparcamiento y lo convertimos en un parque para los niños de ese barrio que además no tienen espacio en un parque y de esta forma lanzábamos nuestra campaña de ciudades que se extenderá durante tres años en los lugares que habíamos visitado no solo en España es una es una campaña internacional y que plantea la ciudad como un escenario en el cual liderar la lucha contra el cambio climático porque son las ciudades las que concentran la mayoría de la población y la mayoría de emisiones y de impactos en el medio ambiente y al final ese es nuestro objetivo es el cambiar el de mejorar los modos de vida también en el caso del transporte para reducir su impacto también hicimos algunas pequeñas intervenciones las intervenciones anteriores las hicieron principalmente activistas pero también voluntarios salieron por las ciudades y hicieron carteles de protesta imitando las señales de tránsito denunciando por ejemplo que las aceras de su ciudad no eran transitables no ofrecen ese ancho mínimo y con esto pues concluyo esta parte de la ponencia a la espera del debate le digo que la campaña de ciudades la acabamos de arrancar y sobre todo que estamos en un escenario de muchísima incertidumbre en materia de movilidad nos queda muchísimo todavía por aprender ver si estas medidas de urbanismo están funcionando ver cómo se van a consolidar y sobre todo comprobar si estamos en un momento de cambio en la forma de movernos en las ciudades desde luego va a ser muy interesante analizar todo lo que está sucediendo porque muy pocas veces ha sucedido de forma simultánea en todo el planeta tantísimos cambios de forma tan abrupta la situación evidentemente es dramática pero también estamos ante una oportunidad para replantearnos cómo queremos utilizar ese espacio de convivencia que son las ciudades así que dejo a Marco que lance el turno de preguntas tenemos tiempo para debatir para consultar para participar y también les invito a que nos sigan a Greenpeace España y a las oficinas de Greenpeace en Latinoamérica como México o Andino y que puedan comprobar de primera mano lo que estamos haciendo por mejorar la calidad de vida en aquellos lugares muchísimas gracias Sí Adrián muchas gracias por la ponencia ahora procedemos con las preguntas en primer lugar Caterin Peña pregunta se habla de consumir autos eléctricos pero en Perú es muy poca la información sobre estos ¿usted los recomendaría? Es una pregunta interesantísima desde luego por mi parte y por parte de Greenpeace recomendamos la necesaria transición hacia vehículos eléctricos y me hubiera gustado también tratar ese tema porque lo que llamamos el phase out de los combustibles fósiles es una condición imprescindible para hacer frente a la crisis climática y evidentemente seguirán haciendo falta coches en el día a día no podemos prescindir totalmente del automóvil y esos coches que haya deberán ser eléctricos pero por una parte esos autos eléctricos tienen un problema tanto de redes de recarga suficientemente potentes y que además procedan de fuentes renovables si no no estaremos haciendo frente a la crisis climática simplemente estaremos trasladando las emisiones de sitio y luego los problemas asociados a la fabricación de baterías y al desecho de los vehículos antiguos que también conlleva unas emisiones por otra parte a mí me gusta mucho recordar todo el rato de que el coche eléctrico no soluciona la mayoría de inconvenientes o de externalidades ligadas al automóvil es decir sigue habiendo congestión sigue habiendo problemas de aparcamiento de uso del espacio público el ruido se reduce pero sigue habiendo ruido de rodadura incluso la contaminación el rozamiento de frenos o de automáticos genera partículas es decir el despliegue del coche eléctrico va a ser una condición fundamental pero tiene que ir relegada a una necesaria reducción a un necesario cambio modal hacia formas de transporte sostenible para poder corregir todas las externalidades del abuso del automóvil sin tener que prescindir del automóvil en su uso y sucede que en muchos casos se pone el foco en que todos los problemas que he mencionado durante la ponencia se solucionarían con coches eléctricos olvidando todos esos otros factores que que nos distraen muchas veces pedimos más transporte público y nos dicen no lo que hay que hacer es subvencionar coches eléctricos es como la subvención de coches eléctricos no soluciona la vida a quien no puede permitirse comprar un coche y necesitas autobús para ir al trabajo así que bueno nosotros seguimos luchando por implantar el coche eléctrico pero no como como una pieza más sino como el principal foco de esta transición energética claro por lo que entiendo o sea sí resulta ser una solución pero pero facial o sea hay muchas otras cosas que contempla el panorama que también deberían ser tomadas en cuenta exactamente eso es por otro lado tenemos una pregunta que dice desde su perspectiva internacional ¿cuáles considera que son los factores más determinantes para la implementación de unos cambios durante la pandemia? es decir ¿de qué puede depender si un cambio será de carácter temporal o tendría la posibilidad de ser sostenible en el tiempo? me gustaría saberlo sin lugar a dudas para mí el factor que estoy percibiendo hasta ahora no ha cambiado respecto anteriormente y es disponer de responsables civiles que crean en ese cambio de modelo es decir hablo de toda la escala de decisión desde el máximo ministro o alcalde hasta el técnico el funcionario el proyectista tienen que creer que es posible un cambio de modelo eso pasaba antes y ahora y se está notando en aquellas ciudades que eran más reticentes al cambio de modelo han implantado estas medidas todas las ciudades que en nuestro país han implantado esas medidas para facilitar más espacio público pero casualmente son aquellas que siempre han sido más reticentes a quitarle espacio al coche las que lo están haciendo con menos ánimo de que permanezcan en el tiempo evidentemente aparte de ese creerse modelo hay muchos otros factores a mí el que más me preocupa es el daño que está recibiendo el transporte colectivo en su daño reputacional hay gente que nos viene y nos dice directamente que no piensa volver a subirse a un autobús o a un metro mientras esto siga siendo una realidad y es posible que estemos hablando de años de fobia a unos medios de transporte que en las grandes ciudades son estructurales el caso de Lima evidentemente que sería Lima sin algunos transportes colectivos y los que faltan por venir pero es que en todas las grandes ciudades donde la congestión de autos ya es un problema si a eso le añadimos un miedo no me puedo imaginar lo que puede ser Ciudad de México sin metro o lo que pueda ser Buenos Aires sin subte o Madrid incluso sin metro que mueven más viajeros de los que ya se mueven de por sí en coche son cambios que van más allá de lo físico sino que entran un poco en la percepción que tenemos las personas sobre los modos de transporte y no olvidemos que cuando una persona se levanta por la mañana y decide coger su bicicleta o coger el auto o coger el autobús es una decisión basada en sus propias presunciones o sea no es una cuestión racional de me he hecho una tabla de Excel y hoy dice que tengo que coger el autobús sino que es una decisión no es casi ni racional sino que está basada en el contexto y tenemos que trabajar mucho en ese contexto para evitar un daño que puede ser dramático para la ciudad que no podemos permitirnos renunciar al transporte colectivo muy interesante gracias Adrián por otro lado tenemos una tercera pregunta que dice en un país como el ¿cuál podría ser la labor del ciudadano de a pie en la construcción de una ciudad más justa y equitativa? es una pregunta un poco amplia es muy amplia es muy amplia desde el punto de vista del ciudadano creo que vale más a día de hoy la voz que la acción es decir muchas veces le pedimos a la gente que haga todo lo que esté en su mano para reducir el impacto y la gente nos dice no pues yo reciclo los plásticos y las botellas de cristal o apago las luces y todo está muy bien o utilizo menos el auto y cojo más la bicicleta y está sensacional pero pero a día de hoy cuando necesitamos cuando hablamos de que necesitamos cambios estructurales necesitamos también de que la sociedad no sea la que la ciudadanía no sea únicamente un sujeto pasivo que hace acciones individuales que contribuyen a reducir el impacto sino que sea un sujeto activo en esas decisiones sociales de forma que alce la voz en su entorno en su familia en su en su trabajo incluso por mover unos cambios que vayan más allá de la conducta individual aspectos tan sencillos como no sé hasta qué punto es posible en el Perú pero entiendo que esto es un poco común a todos los lugares pues si somos usuarios de bicicleta asociarnos con otros colectivos y exigir cambios en la vía pública exigir vías ciclistas en lugares donde hay accidentes o exigir más más viales para el transporte colectivo si utilizamos el autobús exigir o pedir a nuestros a nuestros empleadores a nuestros a nuestros managers que pongan facilidades para para no tener que utilizar el coche para ir al trabajo o para potenciar incluso el trabajo desde casa que todavía me encuentro mucha gente que sus jefes les obligan a ir a la oficina abrir el ordenador y hacer lo mismo que podían hacer desde su casa yo creo que la clave hemos conseguido por parte de la sociedad en su conjunto ha conseguido poner en valor la conducta individual y somos muy conscientes de lo que son nuestras decisiones nos falta ese siguiente paso que es el de la conducta colectiva el de alzar la voz y pedir porque cuando se trata luego de estos cambios los que siempre alzan la voz lo estamos viviendo y yo lo vivo en primera persona como recibimos las presiones de la industria del automóvil o de la industria de los combustibles fósiles de las petroleras que no quieren ceder ni una parcela de su poder y que no dudan en hacer valer toda su presión para impedir algunos de esos cambios o sea que esto existe en la realidad existe a nivel político no lo podemos ignorar y como ciudadanos tenemos también esa labor de hacer una lucha colectiva la pregunta era muy abierta y yo me he ido con una respuesta aún más abierta pero creo que es una conclusión interesante y definitivamente estoy de acuerdo al menos yo acá en Lima algo que percibo bastante o había percibido es que se subestima mucho el poder de la voz de pronunciarse de reclamar lo que a alguien le parece justo o expresar lo que consideran una solución viable y bueno por eso también me parece muy interesante tu respuesta tomando en cuenta ahora la situación que está atravesando el país la importancia que es expresarse y alzar la voz entonces gracias por la respuesta Adrián tenemos una cuarta pregunta dice durante el tiempo de la pandemia y post pandemia ¿cuál es la mejor estrategia o planificación que se puede implementar en las ciudades con la problemática del desorden vehicular? asimismo ¿esto se relacionaría con el plan de movilidad urbana sostenible? no a día de hoy todavía no he visto ningún documento de planes de movilidad urbana sostenible o de planes metropolitanos que contemple el efecto de la pandemia se han presentado algunos recientemente pero estaban basados en datos previos esto no hace que sean inválidos pero digamos que hay que ponerlos en contexto nosotros si estamos intentando adaptar toda la documentación y los planes de trabajo que teníamos a estos nuevos contextos pero todavía nos falta certezas y nos falta información porque ningún país al menos en Europa ningún país sabe lo que va a pasar mañana en 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 materia de transporte se están tomando las decisiones casi semana por semana pues hoy Austria ha decidido prorrogar el confinamiento Reino Unido lo hizo hace una semana es difícil planificar cuando no tenemos ni siquiera una continuidad en la serie histórica de datos y no sabemos desde luego lo que va lo que va a suceder lo que sí que creo es que lo que hemos visto es la oportunidad de de que no hemos llegado a unos niveles de uso del automóvil superiores a los que teníamos antes seguimos ahí en ese 90% y tenemos una población cuya resiliencia ha aumentado notablemente es decir cambios que hasta ahora muchas personas no se pueden haber planteado como el mero hecho de coger una bicicleta ahora hay personas que están dispuestas a dar ese ese paso y y tenemos y tenemos que aprovechar digamos los poderes públicos deberían de aprovechar las circunstancias para para conseguir esos cambios yo suelo recordar mucho en algunas entrevistas que que la pandemia ha sido una oportunidad para poner otro valor al espacio público las calles ya no suponen lo mismo que era antes antes incluso valorábamos la aglomeración como un sinónimo de actividad y ahora la aglomeración nos genera miedo y esto puede ser aprovechado para garantizar a nivel de planificación unos unas distancias mínimas o unos anchos mínimos de veredas y de aceras para poder garantizar esos espacios y se han hecho por parte de algunos estudios de proyectos estudios muy interesantes con sistemas de información geográfica calculando el ancho de las aceras y la demanda de peatones y señalando qué barrios o qué calles deberían modificar su ordenación para poder contar con estos anchos mínimos que es el mismo método que antes empleábamos por ejemplo para diseñar las redes ciclistas es decir estamos aprendiendo todavía pero estamos descubriendo nuevas formas de planificar que antes no conocíamos y que esta nueva escala de valores que en el fondo es esto es una escala de valores del espacio público nos está llevando aquí por ejemplo ha habido una medida muy polémica que los restaurantes como no podían acoger gente dentro empezaron a poner más mesas fuera y el ayuntamiento decidió retirar plazas de aparcamiento para poner más mesas de restaurante esto que en Estados Unidos se ha llamado mucho la atención porque lo tenían como algo muy novedoso aquí era frecuente pero se ha intensificado y ha generado un conflicto entre los restauradores y los vecinos que querían aparcar esto es a lo que me refiero con el valor que le estamos dando al espacio público y ojo que probablemente ninguno de los dos tenga razón porque el restaurante está haciendo un uso privativo del espacio público y el que aparca su coche también porque lo está utilizando como plaza de garaje probablemente el que más tenga razón sea el peatón que camina por allí y tiene que ir sorteando mesas diciendo oye déjame espacio para caminar pero la cuestión es esa que estamos viendo un fenómeno de dar nuevos valores al espacio y tenemos que aprovecharlo genial gracias Adrián y me parece que tenemos una pregunta más para cerrar dice luego de la coyuntura sanitaria que afronta el Perú ¿qué recomendaciones deberían tomarse en cuenta para una mejor calidad de vida llegar a ser una ciudad sostenible? Bueno yo del Perú solo conozco la situación de los lugares que he estado que son Lima y Cusco y evidentemente no tienen nada que ver a nivel urbano los factores para tener una ciudad sostenible son muchos los veamos en nuestra campaña van desde la alimentación desde el contar con mercados de proximidad y con alimentos de lugares próximos y alimentación sana hasta espacio público hasta una movilidad sostenible desde mi punto de vista yo abuso de mi sector pero para mí es básico la cuestión de la contaminación del aire y en el caso de Lima esto es un problema de primer orden igual que no hemos dudado en tomar medidas drásticas para garantizar la salud de las personas como es un confinamiento masivo no debería temblarnos la mano en tomar medidas quizá no tan drásticas pero desde luego más de las que estábamos tomando antes a la hora de garantizar el derecho a respirar un aire salubre igual que el agua potable es un derecho el aire respirable también es un derecho que no se está garantizando a día de hoy en las grandes ciudades y que nos cuesta enfermedades nos cuesta muerte incluso nos cuesta más letalidad del COVID este para mí es básico a partir de aquí hay muchísimos más aspectos pero a mí me gustaría que se integrase más el principio de igualdad y de equidad y de corregir desigualdades a la hora de hacer diseños urbanos porque muchísimas de las medidas que he presentado se estaban dedicando en los lugares más emblemáticos de la ciudad se ha enseñado ese paseo central de Madrid esas calles de Barcelona que son de los barrios más pudientes en muchos casos y si uno analiza por ejemplo espacios verdes hay profundas desigualdades de la cantidad de parques que hay entre unos barrios y otros yo creo que este tendría que ser otro aspecto prioritario junto a la calidad del aire a la hora de planificar futuros cambios es el intentar corregir desigualdades entre barrios que en el caso del Perú también es un problema de primer orden Adrián me acaba de llegar una preguntita al chat que dice ¿el cambio de uso de cocheras a uso público mostrado en el ejemplo lo proponen solo para los días domingo o de manera permanente? Si se refiere al caso del video tiene una historia mucho más polémica detrás ese espacio urbanísticamente estaba destinado a un espacio deportivo en el plan general de urbanismo estaba concebido como tal y el colegio que estaba al lado venía reclamando ese espacio para uso deportivo durante la pandemia el gobierno municipal aprovechó un poco la confusión y concedió un contrato de cesión de uso a la empresa Iberdrola que es una de las principales energéticas del país para que lo utilizaran como aparcamiento para sus empleados ni siquiera era para los vecinos lo cerraron con una verja y lo usaban los empleados además Iberdrola tiene un plan de transporte al trabajo en el cual aparece como sus objetivos que reducir la demanda del uso del coche vaya forma más curiosa de reducir la demanda del uso del coche el comprarle ayuntamiento espacios deportivos para aparcar vehículos de sus empleados la gente del colegio se quejó el asunto llegó al pleno municipal se aprobó en el pleno una vez que creció la polémica que ese espacio fuera devuelto y se construyera un centro deportivo pero iban pasando las semanas y el aparcamiento seguía estando allí nosotros en ese caso planteamos en ese caso concreto del video planteamos el cambio definitivo y permanente de uso para lo que estaba concebido en el plan general de urbanismo es que hasta cierto punto lo que hizo el gobierno municipal podía ser considerado ilegal también lo que hicimos nosotros de entrar saltar la verja y poner las pistas podía ser ilegal pero bueno es nuestra forma de protesta en cualquier caso aunque a mí me convence más el modelo de cambios permanentes no soy contrario a que haya cambios temporales ya digo que las calles tienen diferentes niveles de uso y las necesidades de una vía a las 7 de la incluso dentro del mismo día a las 7 de la mañana no son las mismas que a las 3 de la tarde una de las propuestas que estamos planteando a nivel estatal en alianza con otros organismos es que las entradas y salidas a los colegios justo en esas horas de más jaleo desde que los niños se bajan de los automóviles y empiezan a caminar entre los coches para entrar y se juntan los padres que se cierren las calles estrictamente las calles perimetrales a las escuelas durante esa media hora de entrada y esa media hora de salida y se creen plazas y espacios abiertos donde la gente pueda estar en la calzada y una vez ya los niños han entrado al colegio y los padres se van la valla se retira y los coches vuelven a pasar los usos flexibles del espacio son deseables son más complejos porque requieren gestión pero también son una herramienta de conseguir cambios en los hábitos de movilidad igual de efectiva incluso que los cambios permanentes muchas gracias Adrián por la ponencia y bien gracias a todos los asistentes por acompañarnos a la inauguración de este envial están todos invitados a las demás ponencias que tengamos durante la semana están acá en este cronograma y también están invitados a seguirnos en nuestras redes también pueden seguir a Greenpeace donde es Adrián y pueden seguirnos a Viaspuc en Facebook Instagram Linkedin YouTube